En México, el sobrepeso y también la desnutrición se han convertido en un gran problema de salud pública. Esta tarde nos visitan Alfonso Moncada, aliado de UNICEF, y también representante de Yacuz México, y Daniel González, Oficina Nacional de Comunicación. Bienvenidos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, Lucero, muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes. Gracias por visitarnos, Alfonso. El problema está afectando a cientos de familias en todo México y a muchos niños mexicanos. Cuéntanos. Sí, bueno, finalmente nuestra empresa hace una alianza con UNICEF sabiendo de las acciones que tiene a nivel mundial. Particularmente la historia de nosotros ha tenido como fin promover estilos de vida saludable y es lo que queremos hacer en este momento. Daniela, de nutrición y sobrepeso, ¿están originando también enfermedades como hipertensión o diabetes a edades más tempranas? ¿Qué está haciendo UNICEF para colaborar? Bueno, una parte importante de lo que estamos haciendo son alianzas como las que tenemos con Yacult, en donde queremos hacer cambios reales en la población, en hábitos y costumbres de alimentación. Con este tipo de programas, lo primero que hacemos es establecer una línea base, hacer un piloto, y de esta forma saber que realmente estamos llegando a hacer los cambios que se necesita por la salud de la infancia en México. Bien, Alfonso, tienen un proyecto bastante interesante, Yacult, con UNICEF. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, se trata particularmente de fomentar estilos de vida saludable a través de la orientación alimentaria, promoción de acceso a los alimentos de una manera más económica, más nutritivos, de tal manera que la protección a la infancia sea mejor desde los primeros años de vida. Queremos empezar a cambiar ese entorno de fomentar estilos de vida saludable particularmente, pero también de la actividad física. Esa es la actividad en este momento. Daniel, esta información nos comentabas hace unos segundos que se la harían llegar a familias en lugares vulnerables. ¿De qué manera? Bueno, aquí tenemos la ventaja de que un aliado como Yacult tiene una gran red de distribución a nivel nacional y vamos a llegar a la Ciudad de México, al área metropolitana y a Jalisco a 140 mil familias. A través de su red de distribución vamos a hacer llegar a un recetario donde vamos a promover buenas prácticas de alimentación y salud. Bien, ¿y quiénes más participan, Alfonso, en todo este proyecto? Me imagino que nutriólogos, especialistas. Sí, así es. Nuestra empresa tiene un grupo de nutriólogos que desde por lo menos hace 35 años, cuando llegamos a México, logramos fomentar ese estilo de vida saludable. Particularmente hemos pensado que el que prevengamos enfermedades de temprana edad es el éxito para tener una larga vida. Está incluido en este momento un grupo de nutriólogos, claro, el grupo especializado de la UNICEF, que nos ayudará a dirigir de manera más apropiada esas acciones. Como decía hace un momento, estaremos teniendo este plan piloto en la Ciudad de México con 110 mil familias y extenderemos esta acción a través de Guadalajara con otras 40 mil familias. Y efectivamente nuestra fuerza de ventas, nuestra fuerza de comunicación o de distribución estará llevando esta comunicación semanalmente en este momento. Bien, me comentan que empezarían aquí en la Ciudad de México. Daniel, ¿cuáles lugares en el país han identificado como zonas de mayor vulnerabilidad? Las zonas más vulnerables que identifica UNICEF son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, algunas zonas de Jalisco. Entonces, por eso es importante empezar a llegar a estas zonas poco a poco y con proyectos que realmente estén probados y que puedan hacer el cambio que necesitamos. ¿Y cuánto tiempo necesitarían para ver si realmente funciona el piloto o no, Alfonso? Sí, mira, en esta parte vamos a formar los recursos humanos. Ya tenemos experiencia en otros años. Como decía hace un momento, trataremos a lo mejor en un mes hacer el estudio, la formación de los recursos, todo el material, toda la estrategia. Y finalmente esta alianza no solamente es por un año, tal vez se lleve a tres años o aún más, viendo en cada etapa cómo son los resultados. Bien, Alfonso, Daniel, muchísimas gracias por compartirnos este proyecto. Estamos muy atentos a este piloto y sus resultados. Gracias. Gracias, Lucero. Gracias.